El caballero legionario relató ayer como rescató a Mohamed, un niño de siete años, helado y muerto de miedo, engañado por la policía marroquí para cruzar la frontera porque iba a ver un partido de Cristiano Ronaldo. Señor Puig, la señora Autra con su mensaje de ayer se convierte en la tonta útil, la colaboradora necesaria de un régimen sátrapa que utiliza a sus ciudadanos como armas y los arroja incluso al mar, incluidos a bebés, para presionar a España y a Europa. Con ese mensaje irresponsable, ustedes se convierten en cómplices necesarios. Señor Puig, le pregunto, ¿los menores usados como carne de cañón por el régimen extorsionador marroquí consideran que tienen que estar con sus padres, de cuyas manos han sido arrebatados, o tienen que estar en las inseguras e irresponsables manos de la señora Autra, que no quiso investigar y ha querido ocultar un caso de menores? Por cierto, anoten 965-5124-13. Ese teléfono se ha facilitado para que los padres de las familias marroquíes, que sus hijos han sido robados por el ejército y la policía marroquí, traten de buscar a sus hijos. Si usted, señora Autra, quiere ser cómplice, sea usted, no implica ni a los cercantinos, ni a los valencianos, ni a los castellonenses. Muchas gracias. Aplausos